devocional 19 de mayo quien recibe tu alabanza y david temió a dios aquel día y dijo cómo he de traer a mi casa el arca de dios primera de crónicas capítulo 13 versículo 12 david había hecho de jerusalén la capital de su reino y ahora pretendía también convertir a jerusalén en el centro de adoración de toda la nación había gozo algarabía y entusiasmo mientras seguían el carro donde iba el arca del pacto el objeto más sagrado de la fe hebrea ser negligente en el cuidado y trato del arca era ser negligente con dios mismo de repente la carreta donde iba el sagrado cargamento se bamboleó usa queriendo evitar la caída del arca extendió su mano para sostenerla pero entonces el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de dios primera de crónicas capítulo 13 versículo 10 ver también devocional del 24 de abril los levitas eran los únicos que podían transportar el arca y no hay indicación bíblica de que usa fuera levita nadie debía tocar aquel objeto sagrado debía ser movido con varas tal como dios lo había instruido pero esas instrucciones fueron ignoradas no es suficiente la intención de hacer lo que creemos apropiado ni la sinceridad en la adoración ni el entusiasmo con el cual se adora lo más importante es la obediencia explícita aún así dice jehová david había consultado con sus capitanes y oficiales pero se olvidó de consultar a dios el consejo de nuestros amigos colegas y jefe jamás puede sustituir la dirección y los mandatos de dios hacer lo correcto de la manera equivocada puede traernos consecuencias así como le sucedió a usa cuando se le pasó el enojo a david se dio cuenta de lo equivocado que estaba respecto al transporte del símbolo de la presencia divina su enojo fue reemplazado por el temor descrito en el texto de hoy un estudio dedicado consensudo irreverente sobre la debida adoración hace falta hoy en nuestras iglesia y en nuestro servicio de alabanza adoremos a dios de la forma que él desea ser adorado no de la forma que la cultura la edad o la época indican nuestros motivos y formas de adoración necesitan ser revisados con frecuencia pues el enemigo y envidioso de dios y de la adoración que le damos está constante acechando nuestra adoración a la primera oportunidad si no es grata a dios él se apoderará de ella la manera en que adoramos determina quien recibe la adoración esto es nuestro devocional del 19 de mayo esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros bonito y bendecido día para ti y gracias por hacer el sistema de cambio parte de tu crecimiento